Oye, ¿qué estás haciendo? Señor Rivera, ¡qué sorpresa! ¿Te gusta pintar, verdad? Sí, quiero realizar una gran obra maestra del arte. Pues para eso, debes poner empeño, dedicación y estudiar mucho. Por supuesto, señor Rivera, ¿qué tengo que hacer? Aprender sobre la anatomía, sobre la perspectiva, el color y la historia. Claro, sin olvidar la ética y la filosofía entre muchas otras cosas. Suena complicado, pero lo intentaré. Me parece muy bien. Señor Rivera, ¿usted me ayudaría? Claro, si prometes poner atención, y constancia. Ya tenemos un trato. Entonces, manos a la obra. Consigue una libreta, y algo con que escribir. Delo por hecho. Leonardo de Pisa, también llamado, Fibonacci, matemático italiano del siglo XII. En su libro de los ábacos del año 1228, usa la sucesión que lleva su nombre para calcular el número infinito de los números naturales. Don comienza con los números 0 y 1, y a partir de estos, cada elemento es la suma de los dos anteriores. A los elementos de esta sucesión, se les llama números de Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemáticas y también aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas en el tallo, en la flora, y en mucha fauna marina. La importancia de esta sucesión reside en el hecho de que se puede expandir directamente al conjunto de los números reales. En las artes es conocido como rectángulo de oro, zona áurea, o divina proporción, siendo el valor de Fi, 1.618. Muy útil para el equilibrio de la composición. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Cuando acabes. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Te dejo de tarea que estudies sobre el tema. Entonces ya no tengo que comprar muchos colores. Ahora con los primarios, el blanco y el negro, lograré cualquier color, ¿verdad? Me da gusto que estés aprendiendo Recuerda, siempre empezar a pintar por los planos que estén más lejanos Y cuidar mucho los escurridos También en el fresco, es importante no manchar las zonas iluminadas Ya que el aplanado absorberá el color Y será muy difícil quitarlo si te equivocas Solo tienes 12 horas para acabar de pintar Cada aplanado nuevo Y antes de que te equivoques Será bueno que aprendas sobre los cánones del cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La perspectiva aplicada, la anatomía comparada y la psicología y el sonido del color. Gracias por ver el video. A un fresco, al ser pintado oportunamente, se le forma sobre la superficie una capa de sales minerales que lo protegen y puede durar cientos de años. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todos los colores tienen un efecto psicológico en la mente humana. El rojo invoca a la acción. El amarillo a la idea, y el azul a la tranquilidad. Las emociones que provoca el color, también pueden traducirse a sonidos. ¿Tengo que barnizarlo? No, a un fresco, al ser pintado oportunamente, se le forma sobre la superficie una capa de sales minerales que lo protegen, y puede durar cientos de años. Espero que le guste mi trabajo. No está mal, pero creo que puedes mejorarlo mucho. Sí, lo he pensado, y quisiera continuar con mis estudios. ¿Qué me recomienda? Creo que lo mejor que puedes hacer es integrarte a una escuela de arte, en donde aprenderás muchas cosas, y desde luego, seguir investigando y practicando. Pues créame que he disfrutado mucho de su compañía, y seguiré sus consejos. Me parece muy bien. Es cierto, nunca más volveré a rayar las paredes de su casa. Te felicito, es una gran decisión, y por último te invito a disfrutar de la historia del arte. Ello, te hará conocer tu pasado, para poder entender tu presente, y diseñar tu futuro. ¿Compro palomitas? Jejeje, es una gran idea. ¿Sabías que al rey Moctezuma le servían doscientos platillos diarios, para que escogiera que comer, entre ellos palomitas de maíz? No, no lo sabía, pero, debió haber sido muy rico. Claro. Prehistoria. La prehistoria, del latín, pra, antes de, y del griego. Historia, es, según la definición clásica, el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el oriente próximo hacia el 3300 antes de Cristo. En el resto del planeta, posteriormente, según otros autores, la prehistoria terminaría en algunas regiones del mundo antes, con la aparición de las sociedades complejas, que dieron lugar a las primeras civilizaciones y estados. Ejercicio de arte rupestre. A una hoja de papel, arrúgala, formando una pelota. Sin romperla, estírala de nuevo, y aleatoriamente aplica manchas de color en las crestas y pliegues. Obsérvalo cuidadosamente y descubre en sus relieves un animal prehistórico. Usa solo rojo y negro para colorearlo. Con carbón machacado y saliva dentro de tu boca, esparcelo a manera de spray, imprimiendo un esténcil de tu mano. Con este ejercicio, se entrena, el análisis y la deducción. Al mismo tiempo que se interpretan las condiciones de trabajo del hombre prehistórico. ¡Mamá! ¡Mío! 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 ¡Mío!